Vamos a comenzar con esta noticia, Gigi, que a mí me parece muy delicada, porque si nos ven una cosa y luego pasa otra. Bueno, lo que pasa, Vero, es que nosotras las mujeres siempre estamos como pendientes del peso, que si queremos bajar unas libritas, siempre estamos con eso. Y es importante lo que ocurrió y lo que dijo Oprah Winfrey, porque ustedes saben que ella ha sido la imagen por años de la compañía Weight Watchers, y resulta que ella decidió dejar la directiva de la compañía porque anunció que había bajado de peso con el uso de, aparentemente, Osenpik. Y miren, todo esto pasó luego de que ella fuera vista en el estreno de la nueva versión de la película El Color Púrpura, y estaba más delgadita. Y entonces cuando le preguntan, ella asegura que se estaba inyectando, creo que es Osenpik, ¿verdad? Sí. Eso que está tan de moda para bajar de peso. Y con este anuncio, señores, las acciones de la empresa comenzaron a caer. Y Oprah dijo también, pues, que se acabó la vergüenza respecto al uso de la medicación para adelgazar, y que ella la utiliza como una herramienta de mantenimiento de su propio cuerpo, y que la obesidad es una enfermedad. Para algunas personas es una condición crítica, y no tiene que ver con la fuerza de voluntad, sino con el cerebro. Y es cierto, porque hay personas que hacen muchas dietas, pero es que, o sea, es como que no pueden, su cerebro les indica como que no las permite, como que las domina en esa ansiedad que a veces sienten al comer. Pero también, Gigi, ellas se pueden sentir un poco ofendidas, todas las que estaban haciendo este tratamiento, ¿no crees? Porque al final no era verdad, entonces. Bueno, yo creo que esa es la primera reacción, y por eso esas acciones han bajado. Pero pienso, primero, que una figura pública siempre es bien delicado cuando se une a una marca, por ejemplo, como esta. Una campaña. Porque es que nuestra credibilidad, yo digo que, bueno, la de todos los seres humanos, pero la credibilidad es tan importante. Ahora, leyendo bien todo, lo que pienso es que ella, esa honestidad de ella, es como una intención de normalizar el hecho de que nosotras las mujeres queremos vernos bien. Y en algunos casos, la obesidad se convierte en una enfermedad. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, esta compañía para bajar de peso que ella ha estado, que era dueña de algunas acciones, es una dieta donde tú vas a dar números y todas las cosas. Y lo otro es un medicamento. A ver, Gigi, no la vamos a justificar. Yo no estoy justificando. Yo estoy diciendo lo que está haciendo. Aquí hay un grave engaño. A mí me están diciendo que yo, como figura pública, o esa mujer como figura pública, está logrando bajar de peso. Yo pienso inmediatamente en su compañía. Entonces, sí me parece que lo más correcto que hizo era irse de su compañía. Pero ya la dejó marchada. Creo que entendió, Vero. Yo creo que ella entendió que no podía seguir así. Porque la gente empezó a especular. Porque todo el mundo está utilizando este otro medicamento. Y entonces le tocó decirlo. Y ahora lo que va a hacer es utilizar este momento para normalizar el uso de las dos cosas. ¿Y ahora cómo va a quedar su compañía? ¿En el suelo? Yo no sé. Porque ella no logra bajar, mucho menos yo. Se vale. Yo creo que se vale. Si te quieres operar, si te quieres hacer la dieta, si te quieres poner, o sea, lo que quieras ponerte, inyectártelos en pica, se vale. Pero el chiste es que tienes que ser congruente. No puedes ser tú la cara de un programa de dieta. De una dieta. Y decir, y que mucha gente, como dices, Vero, dicen, yo voy a hacer la dieta de Oprah porque Oprah bajó. Y de repente que le salgas años o meses después de que, ¿qué creen, amigos? Siempre no. Porque siempre no. Ay, oye, y yo ya contando mis puntitos. Yo voy a ver un poquito aquí el ser humano. Porque todas sabemos lo difícil que es perder peso, mantenernos. Y sobre todo las personas que batallan con un sobrepeso, como hemos visto a Oprah batallando con este sobrepeso por muchos, muchos años. Entonces yo veo aquí a un ser humano que está viendo una opción de la ciencia que es mucho más fácil, que está siendo efectiva para mucha gente. Y ella la está usando. Además, yo creo que ella sí estaba en esta compañía por 10 años. Invirtió 43 millones de dólares y era la dueña del 10% de esta compañía. No es que ella no creyera en eso. Es que ella vio ahora con el desarrollo de la ciencia esta otra oportunidad para mantenerse, que es mucho más fácil. Pero entonces en el momento en el que empiezas a usar otro producto, agarras porque se vale. Claro que se vale. Pero lo hizo. Pero a veces que tú le quieres decir a tu cabeza que no comas, tu cabeza te pide porque tienes picos de glucosa, porque tienes una depresión. Pero no puedes vender un producto y estar usando otro y de repente unos meses después sale un tanto. Pero ella usó el sistema por 10 años y acaba de decir que hace un año viene usando o SEMPIC o un tratamiento para perder peso. Sí, exacto. Parece que es ese. Ella tiene que darle tiempo también a ver si eso funcionaba bien al cuerpo o no. Ok, ok. Se fue de la compañía. Los que la sigan usando, fe, constancia. Ella va a seguir haciendo cosas con la compañía. Que también sirven otro tipo de cosas. Claro. Porque estas inyecciones y estas cosas lo que hacen es bajarlo rápidamente, pero ya hemos visto los graves, graves deterioros en la salud que han tenido muchas personas porque el cambio para el cuerpo es muy rápido. Yo creo que tiene que ir con una dieta. Yo creo que tiene que ir con una dieta. Claro, y eso puede seguir haciendo la compañía que estaba usando la dieta. Creo que es lo más importante. Es lo más importante.